En rescate a una tradición histórica, un grupo integrado por 30 cabalgantes emprenderá el próximo 9 de octubre la Ruta de la Plata, la cual inicia en el municipio de Batopilas para concluir en esta ciudad capital el día 21 del mismo mes, en el lugar donde anteriormente se encontraba el Banco Minero. Cada año la Ruta de la Plata honra el trabajo de los arrieros, pretendiendo dignificar su figura histórica. A esta situación se suma la propuesta emitida por parte de la legisladora local del Partido Verde Ecologista de México, con el Congreso del Estado Brenda Ríos, quien propuso decretar el día 21 de octubre como el Día del Arriero. En este caso queremos de alguna manera dignificar la figura histórica del arriero. El Congreso del Estado, a través de una iniciativa lanzada por la diputada Brenda Ríos, están buscando decretar el día del arriero para el día 21 de octubre, para el día 21 de octubre, que es justamente el día en que entregamos la plata en lo que era el Banco Minero de la ciudad de Chihuahua. El Banco Minero está ubicado justamente en seguida de lo que es ahorita el edificio del Congreso del Estado, que también era la casa de Enrique Crío. En la organización del recorrido participan ocho diferentes municipios del Estado, cuyos jinetes serán recibidos por el presidente municipal, Marco Quesada, al momento de arribar a esta ciudad capital. Los organizadores del evento hicieron extensiva la invitación al público en general, por lo que las personas interesadas en participar deberán consultar las bases en el sitio web oficial. Con información de Irán Ortega, informó TV Diario.